Martes décimo cuarta semana del tiempo ordinario Del libro del Génesis En aquel tiempo se levantó Jacob, tomó a sus dos mujeres con sus dos hierbas Y sus once hijos, y cruzó el arroyo de Yabok Los hizo cruzar el torrente junto con todo lo que poseían Jacob se quedó solo, y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer Pero viendo que no podía vencerlo El hombre hirió a Jacob en la articulación femoral Y le dislocó el fémur Mientras luchaban, el hombre le dijo Suéltame, pues ya está amaneciendo Jacob le respondió No te soltaré hasta que me bendigas El otro le preguntó ¿Cómo te llamas? Él le dijo Jacob El otro prosiguió En adelante, ya no te llamarás Jacob, sino Israel ¿Por qué has luchado con Dios y con los hombres? Y has salido victorioso Jacob le dijo Dime cómo te llamas El otro le respondió ¿Por qué me preguntas mi nombre? Y ahí mismo bendijo a Jacob Jacob llamó a aquel lugar Penuel Pues se dijo He visto a Dios cara a cara Y he quedado con vida El sol salió después de que Jacob Y los suyos pasaron Penuel Y Jacob iba acogiendo Por haber sido herido En el nervio del muslo Por eso los israelitas no comen hasta el día de hoy El nervio del muslo Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor Señor, escucha mi apelación Atiende a mis clamores Presta oído a mi súplica Que en mis labios no hay engaño Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor Emane de ti la sentencia Mire en tus ojos la rectitud Aunque sondees mi corazón Visitándolo de noche Aunque me pruebes al fuego No encontrarás malicia en mí Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío Inclina el oído y escucha mis palabras Muestra las maravillas de tu misericordia Tú que salvas de los adversarios A quien se refugia a tu derecha Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor Guárdame como a las niñas de tus ojos A la sombra de tus alas escóndeme Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia Y al despertarme saciaré de tu semblante Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Le presentaron a Jesús a un mudo Endemoniado Y una vez expulsado el demonio El hombre que estaba mudo Habló La gente admirada decía Jamás se ha visto cosa parecida en Israel Pero los fariseos decían Es por el príncipe de los demonios Que le expulsa a los demonios Jesús recorría todas las ciudades y aldeas Enseñando en sus sinagogas Proclamando la buena nueva del reino Y sanando toda enfermedad y dolencia Y al ver a la muchedumbre Sintió compasión por ella Porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor Entonces dice a sus discípulos La miez es abundante Pero los obreros pocos Rogad pues al dueño de la miez Que envíe más obreros a su miez Gracias por ver el video